¡Muchas gracias a todos los mexicanos! Este diálogo fue la base del programa de gobierno que llevamos a cabo a lo largo de seis años para transformar a México. En cada entidad de la República, identificamos las necesidades más importantes para la sociedad, muchas de impacto local o regional, otras de alcance nacional, todas en beneficio de nuestra sociedad. Entre esas acciones, destacan los 266 compromisos que asumía Antenotario Público a lo largo y ancho de nuestro país. En las comunidades, se quedó la palabra comprometida de Enrique Peña Nieto. Desde el primer día de la administración, 2012-2018, cumplir estos compromisos fue prioridad para el Gobierno de la República. Además de la coordinación entre autoridades de gobierno, trabajamos de la mano con las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial. Fue una estrategia totalmente novedosa, que buscó garantizar el derecho a la salud y educación, transformar la infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria e hidráulica, y promover el desarrollo económico, la actividad turística y la agroindustria. Este esfuerzo se ha traducido en 194 obras de infraestructura, 79 carreteras construidas, ampliadas o rehabilitadas, 5 aeropuertos construidos o modernizados, 6 puertos modernizados, 5 líneas ferroviarias construidas y o rehabilitadas, 27 hospitales construidos, modernizados, equipados y o en primera etapa, más de 20 mil escuelas rehabilitadas o modernizadas, 7 nuevas preparatorias, 6 nuevas universidades, 15 programas, 6 reformas y decretos y 42 acciones. Se cumplieron un total de 257 compromisos, equivalentes al 96.6% de los realizados en campaña. Todos ellos han sido certificados ante la FENOTARIAAL, que verificó su realización y ejecución. Y lo más importante, millones de mexicanos acreditan su cumplimiento. Más niños y jóvenes cuentan con escuelas dignas para aprender todos los días. Los hijos de las jefas de familia cuentan con una protección por si ellas llegaran a faltar. Más mexicanos acceden a hospitales y unidades médicas modernas. Y hay más oportunidades de crecimiento económico, con mejor conectividad para que las personas y las mercancías se trasladen de manera eficiente. Desde el primer día de mi administración, trabajé para cumplir estos compromisos. Lo logrado fue gracias a los ciudadanos y al profesionalismo y la dedicación de los servidores públicos de las secretarías y dependencias del gobierno federal, así como a la eficaz coordinación que mantuvimos con los gobiernos estatales y municipales de todo el país. Agradezco sobre todo la confianza de la sociedad mexicana que me confirió el honor de trabajar por su bienestar a lo largo de estos seis años. Mi compromiso fue contigo, porque sé que tú estás comprometido con México. Esto es parte de nuestro legado. Muchas gracias.